La Agonía de Vivir Sin Vos La Agonía de Vivir Sin Vos La Agonía de Vivir Sin Vos No se juega con un corazón como vos lo haces conmigo No enfocas en tu raño, buscarte por mi engaño y hallarte mi castigo Yo no sé cómo poder fingir, me asombró mi presencia Yo que soñaba en esta ocasión, te vi pasar, te vi reír y se hizo triste a mi ilusión Ahora no me conocés, me derrotó tu ingratitud Y aunque deje mi alma truca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud Algún día llorará todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz, por cariño nada más Y ahora no me conocés Te busqué sin darme paz, por cariño nada más Y ahora no me conocés Gracias 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 Gracias